No sé bien si te podré olvidar No sé bien qué cosas pasarán Solo sé que es el momento De que termine con todo este cuento También sé que ya no hay amor Ya no hay amor No sé bien si te podré olvidar No sé bien qué cosas pasarán Algún día quizás llorando Piense de nuevo que estoy besando O quizás nunca me acuerde de ti Nunca jamás No sé bien si te podré olvidar No sé bien qué cosas pasarán Algún día quizás llorando Piense de nuevo que estoy besando O quizás nunca me acuerde de ti Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás No sé bien qué cosas pasarán CC por Antarctica Films Argentina